Quiero darle la bienvenida de los buenos días hasta ahora al doctor Álvaro Cruz, que es el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del CRUE. Doctor Álvaro, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días a ustedes y gracias por la invitación y a todos sus oyentes. Bien, muchas gracias. Doctor Álvaro, en la ciudad se ha levantado, o más bien, está la alerta verde, es decir, un plan de emergencia de la red hospitalario justamente para estos días de festividades y también para esta época vacacional de fin de año. ¿Qué significa esta alerta verde en la ciudad, doctor Álvaro? Bueno, lo que le estamos recordando a la población es que de una u otra forma mucha gente nos visita. Y eso, ¿qué hace? Que se aumente la demanda en los servicios de urgencia. Y por eso nosotros, a través de las alertas que se emite y la emite también el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Salud y la Protección Social, donde nos incita a garantizar la atención con oportunidad a toda la población que consulta los servicios de urgencia. Entonces, los hospitales se preparan con talento humano, con dotaciones, con insumos, para atender a las posibles víctimas que puedan llegar. Bien, ¿cómo es esa preparación de la red hospitalaria para atender eventualidades durante todas esas épocas de festividad y fin de año? Bueno, nosotros lo que tomamos es la referencia de años anteriores. Ejemplo, el año pasado, solo para la fiesta, en lo que tiene que ver producto de riña, accidente de tránsito y quemados, fueron 264 pacientes que ingresaron a los hospitales en esos cuatro días. Y de esos 264 pacientes, fallecieron 12 por lesiones traumáticas. No es la consulta general. Y de esos 15 fueron quemados. Entonces, para este año, nosotros incitamos a que la red pública, las EPS, nos preparemos posiblemente a atender a esa población que nos va a llegar con una referencia. Ya tuvimos nuestro primer quemado. 29 de octubre, haciendo celebración por las elecciones, un joven de 20 años, de arroz barato, sufrió una quemadura con pérdida de su primer dedo. Es decir, la mano no le va a quedar funcional, porque ese es el dedo que nos da la funcionalidad a la mano. Él lo va a perder. Entonces, lo que estamos insistiendo es que no utilicen la pólvora a las personas que no están entrenadas por utilizar pólvora. Sobre todo, no utilizarla en niños y sobre todo, no utilizarla bajo efecto del alcohol. Doctor, el primer dedo es el dedo índice. El dedo que nosotros llamamos el pulgar. Es el que da la funcionalidad de la mano. Claro, es la que hace palanca, la que hace agarre y todo. Cuéntenos, por favor, más acerca de esta campaña que se está trabajando para evitar precisamente que las cifras de quemados aumente, o que, mejor dicho, que esté ojalá este año en cero por parte de los adultos, de los niños. Afortunadamente, hasta ahora no hay reporte de niños quemados, pero sabemos que estas épocas de noviembre, de las fiestas novembrinas, siempre este es uno de los problemas que más afecta a la ciudad en esta época de las fiestas de independencia. Bueno, la campaña principalmente consiste en que la pólvora no la deben utilizar los menores de edad. Y la pólvora tiene dos problemas. Lo que va a producir la quemadura, y por eso insistimos en que no se puede utilizar pólvora por ningún motivo. E incluso, por ley, los explosivos están prohibidos su venta. Entonces, insistimos que ese decreto que nosotros emitimos desde la alcaldía, se debe cumplir estrictamente, es decir, no debe existir venta de pólvora, y menos venderle a menores de edad y que ellos la puedan utilizar. A eso lo estamos insistiendo. Y el no uso de la pólvora, bajo efecto del alcohol, y que se utilice por personal entrenado. Existe personal entrenado que pueden hacer quemas de pólvora, controladas con todas las medidas de seguridad. A eso es a lo que le estamos apuntando. O sea, que no se utilice la pólvora en los diferentes barrios de Cartagena, y que evitemos tener ese problema. Porque el otro problema de la pólvora es que normalmente los niños menores de edad, menores de 5 años, menores de 7 años, como el famoso traqui-traqui, tiene buen sabor y tiene buen olor, eso produce una falla hepática aguda. Y todavía no hemos podido salvar a ningún niño en Cartagena, en los últimos años, que ha consumido pólvora. Todos se nos han muerto. Entonces, no queremos... Se refiere a la ingesta. A la ingesta, claro. Ellos se comen la pólvora, se comen el traqui-traqui, porque primero tiene buen olor, eso no tiene, llama la atención, eso no tiene ningún sabor amargo, y los niños, por la curiosidad, se lo comen, y los síntomas que dan inicialmente son gastrointestinales, es decir, una infección gastrointestinal más, y si uno no lo toma en ese momento, probablemente todos van a desaparecer. Todos los niños que hemos tenido por ingesta de pólvora en Cartagena y en Bolívar, todos se nos han muerto. ¿Tiene una proyección de cuántas personas van a estar en Cartagena durante estas fiestas, y cómo se está preparando el CRUE para atender emergencia, cualquier tipo de emergencia que surja durante estos días? Bueno, según la estadística que tiene Turismo, para esta época se incrementa a casi 200, 300 mil personas más durante toda esta temporada. Entonces nosotros, a través, primero, de todos los gozones, hemos tenido presencia de instituciones de salud haciendo atención con oportunidad en los sitios. Y lo otro es que tenemos distribuidos durante toda la caravana del bando, tenemos puestos de atención, que vamos a estar muy pendientes de ellos, y hay ambulancias que están disponibles, y la red hospitalaria a su alrededor activa sus planes de emergencia para poder atender a toda la población. Entonces vamos a tener un grupo, vamos a tener más de 6, 7 ambulancias durante todo el recorrido, que van a estar pendientes de cualquier actividad, y tenemos más de 70, 80 brigadistas, en este caso, tecnólogos de atención prehospitalaria, auxiliar de enfermería y médicos, distribuidos por todo ese recorrido para hacer una atención con oportunidad. ¿Cómo se puede comunicar la gente en medio de las festividades con el CRUE para obtener una atención en el caso de que de pronto no estén cerca de uno de los puntos en donde hay una ambulancia o donde haya un punto de atención? Bueno, el número único de seguridad de emergencia, así se llama, que tradicionalmente todo el mundo lo conoce como el número de la policía, ese es el número único de seguridad de emergencia de Colombia, es el 1-2-3, o sea, es un número gratuito, y ahí tenemos un funcionario del Centro Regulador de Urgencia, la ventaja es que ahí interactuamos varias agencias, está la policía, la SIGIN, el Naval, Tránsito, y podemos dar una respuesta en conjunto y con mayor oportunidad, hay un funcionario del CRUE de 24 horas, y además también tenemos la línea 1-2-5, que es la línea directa del Centro Regulador de Urgencia, para acceder a ella, son líneas completamente gratuitas, y que puede acceder cualquier persona en Colombia y en Cartagena. Bien, doctor Álvaro, ¿cuál es usted a nivel, digamos, profesional, que está vinculado a este tema de emergencias, de la operación de las ambulancias de emergencia en la ciudad, cuál es su mayor preocupación por esos días? Bueno, ¿qué es lo que lo mantiene en alerta y ese llamado de atención a la ciudadanía? Mire, aquí tengo la estadística 2022, entonces cuando esos pacientes que ingresaron al servicio de urgencia, que fueron 264, uno mira la estadística y nuestra mayor preocupación son los accidentes de tránsito, o sea, el año pasado ingresaron 90 personas en esos cuatro días por accidente de tránsito, y la gran mayoría bajo efecto del alcohol. Y la otra preocupación que nosotros tenemos son las fiestas en los diferentes sectores, donde se generan riñas, y eso para el año pasado, heridas por arma de fuego, fueron 26 personas que ingresaron por heridas de arma de fuego, a los servicios hospitalarios, y 66 por heridas por arma blanca, y con objetos contundentes, es decir, con piedra, palo, fueron 33, entonces uno mira que bloque más grande lo da el accidente de tránsito, y las fiestas en los diferentes barrios con las diferentes riñas, con las riñas, de enfrentamiento, entonces es el trauma, y probablemente el trauma de acuerdo a donde es la herida, nosotros no vamos a poder salvar al paciente, y de esos pacientes fallecieron 12, así que es una cifra considerable en cuatro días, que se supone que es fiesta para uno divertirse, se convierte en un problema para el área de la salud. No, terrible, en cuatro días, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, murieron 12 personas el año pasado, el año pasado, el año pasado, y cuando todavía veníamos un poco de saliendo de la pandemia, donde estábamos un poco, quizá un poco más, todavía veníamos con la, con, digamos, con la sensación del encierro, y que eso hacía soltar, ¿cuál es? Yo no quiero que me malinterpreten la siguiente pregunta, pero ¿cuál es la previsión para esta semana de fiestas? Bueno, nosotros durante todo esto insistimos en las personas que vayan a divertirse, pero el exceso al alcohol no es bueno, y sobre todo otro problema que a nosotros se nos presenta para estas festividades, en esta y en fin de año, es el alcohol adulterado, insistimos a las personas que compren el licor donde normalmente van a comprarlo, y que eviten comprar licor en sitios que no están autorizados, porque otro de los problemas que nosotros tenemos son las intoxicaciones por alcohol, y especialmente la intoxicación por metanol, por alcohol adulterado, que se parece muy al alcohol normal, al alcohol etílico, pero que las personas pueden quedar ciegas, que es un problema y una secuela, pero eso va unido a que si no detectamos a tiempo, esa famoso guayabo, que la gente se levanta y dice que tiene mucho guayabo, que tiene muchas alteraciones visuales y no nos consulta a tiempo, probablemente ese paciente va a fallecer, porque ya no lo tomamos en las primeras horas. Ok. Doctor, no estoy motivando por supuesto a la gente a que haga eso, pero si hay una eventual emergencia con el tema de alcohol, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues, aparte de, antes de correr urgentemente a... Lo primero que uno debería hacer, si uno piensa que uno está intoxicado por alcohol metílico, que es el alcohol adulterado, lo primero que uno debería hacer es cerrar los ojos y no abrirlos. ¿Por qué? Porque el tóxico metabolito que produce el daño ocular, es algo que se llama ácido fórmico, y él se activa es con la luz. Entonces, lo primero que yo debería hacer, si yo tengo mucho dolor de cabeza y estoy pensando que es por el alcohol, aunque sea alcohol etílico, yo lo que debería hacer es taparme los ojos y no permitir que entre la luz. Con eso, por lo menos salvamos que no va a quedar ciego, porque tiene que activarse con la luz. Importante eso. El daño al nervio óptico, entonces con la luz es que se activa el ácido fórmico y produce la ceguera. Entonces, cuando esos pacientes llegan al servicio de urgencia y nosotros pensamos que es por metanol, lo primero que hacemos antes de hacerle cualquier cosa es cerrar los ojos y tapar. Y que él no puede abrir los ojos durante el tiempo que nosotros estamos haciendo el tratamiento. Y el paso a seguir. Entonces, ya el tratamiento ya es. Corre a la urgencia. Es la urgencia, pero digamos que el antídoto del alcohol metílico es el alcohol etílico, o sea, el alcohol normal. Entonces, hemos tenido muchas personas que ingieren alcohol metílico, fueron a otra fiesta y tomaron alcohol normal y se mejoran, porque eso compite. Entonces... Eso suena gracioso, pero... Es el antídoto, el antídoto mundial es el alcohol, el alcohol etílico. Ok. Y compite con el metílico. Entonces, si yo tomo alcohol metílico y estoy pensando que estoy intoxicado, yo debería tomar alcohol, alcohol normal, pero tener garantía que sea alcohol normal. Eso mientras llega a una urgencia, porque el deber ser es que llegue a la urgencia. El antídoto es el alcohol metílico. El alcohol etílico. No, pero... Podría servir mientras llega a la urgencia. pero... Algo. Pero prevéngalo. Sí. Prevéngalo. La idea es que no lo tome. La idea es que no tome y no piense que... Si ustedes le están vendiendo una botella de trago y que barata, dude. Dude, claro. Dude de eso. Si no tiene la estampilla, por supuesto, dude. Si de repente salió un amigo y que vendiendo unas botellas, una persona que nunca jamás en su vida se había metido en eso y que encontró una ganga, un papayazo y ahí le está vendiendo una botella de licor, dude de eso. Claro. Sí. ¿Qué otro tipo de herramientas puede tener la gente para dudar de esa botella adulterada de licor? Pero mire, las botellas originales, sobre todo las botellas de whisky, normalmente usted no puede quitarle la tapa con que ella viene sellada. Usted no le puede quitar... Usted sabe que eso viene con un sello de seguridad. Usted abre la estampilla. Usted abre la botella y después la botella no... Normalmente no... La botella no está libre, sino que tiene un sello donde garantiza que el licor no sale tan rápidamente. Eso no se puede quitar. Eso no se quita. Primero se quiebra la botella. Sí. Dos, la estampilla que viene pegada no se puede quitar con agua. Y si usted no puede meter la botella en el agua y quitarle la estampilla, no lo permite porque el sello de seguridad hace que se parta la estampilla. Si la estampilla se desprende fácilmente, quiere decir que ese alcohol está adulterado. Y pendiente a los sellos de seguridad, que son los sellos que colocan todos los organismos de control. Ok. Por otra parte, doctor Álvaro, las emergencias por quemaduras, con pólvora, ¿qué hay que hacer cuando, infortunadamente, ocurra un tipo de situación, eventualidad de emergencia como esta? O sea, Dios, repito, Dios no lo quiera, no me malinterpreten con la situación, pero ¿qué es la salida oportuna previo a salir de urgencia a la urgencia? Bueno, inicialmente, si yo tengo una quemadura por pólvora, lo que yo debería utilizar es agua, pero no empezar a manipular la herida, sino agua, bastante agua, y después cubrirla con un paño limpio. Y con eso llega el servicio de urgencia, porque las lesiones por pólvora van a depender de la cantidad de pólvora y del artefacto explosivo. No todas producen el mismo tipo de quemadura. Y entonces, eso es lo que nosotros, de una u otra forma, estamos diciéndole a las personas que al manipular la pólvora, tengan mucho cuidado. Más, uno pensaría que las chispitas mariposas no producen ninguna lesión, y uno deja que los niños jueguen con las chispitas mariposas. Esas chispitas mariposas, si caen en la ropa de un niño, probablemente se quema. Hemos tenido quemaduras de niños jugando con chispitas mariposas. Y otro de los problemas que hemos tenido, que muchos de los niños, que fue uno de los que tuvimos en una de las islas, es que tiraron la chispita mariposa después de haber sido quemada, y eso es un alambre. Y el niño iba pasando y le cayó en el ojo. Entonces, perdió el ojo, y no fue por la quemadura, fue por el artefacto. Por el alambre. El alambre que viene. Entonces, no tiren, la pólvora no se hizo, esas chispitas mariposas no hicieron para tirarla, porque es un alambre. Es un alambre. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso insistimos, la pólvora es mala en el contexto que se utiliza. Sí. Doctor Álvaro, si hay una eventualidad de tipo médico, algunas personas tienen, pero esa persona no está afiliada a ninguna EPS, no tiene ninguna prepagada, no tiene nada, ningún servicio médico al cual es escrito, o sea, por remis en contributivo o suicidado. Si tiene alguna eventualidad médica, en esa urgencia, ¿lo van a atender? ¿O definitivamente se tiene que quedar en la casa porque no lo van a atender? Para claridad de la ciudadanía. Sí, lo van a atender. Digamos que el régimen en Colombia tiene los que estamos en contributivo, los que estamos en suicidiados, y los no afiliados. Los no afiliados por ley le tocan al ente territorial. Y nosotros tenemos unas contrataciones con unas EPS que garantizamos la atención. Hay 43 puestos de salud, hay 11 centros de salud de servicios de urgencia de la ESA en Cartagena, que la población puede consultar inicialmente a sus centros más cercanos. Y desde ahí, nosotros a través del centro regulador nos encargamos de hacer esa remisión si es necesitar aún una mayor complejidad. Entonces, está garantizada la atención de la población no afiliada. Más, nosotros no tenemos tantas quejas en el DADIS de las personas no afiliadas. Tenemos más quejas de las personas de remis en suicidado y remis en contributivo. Pero las no afiliadas no tenemos tanta dificultad de quejas. Porque nosotros tenemos una contratación y nosotros mismos damos las órdenes. Y vamos a tener unos auditores durante toda esta temporada de fiesta que van a hacer unos turnos para que ese trámite administrativo sea más ágil. Mucho más expedito. A 24 horas al día. 24 horas al día. Está hasta el centro regulador de urgencia que nosotros podemos expedir todas las órdenes que requiera por el servicio de urgencia y existirá un auditor que va a expedir las órdenes siguientes por hospitalización o por cualquier otra cosa. Pero la atención inicial de urgencia está garantizada a todos los pacientes porque nosotros desde CRUE la autorizamos inmediatamente. Doctor Álvaro, pero quienes están en ese régimen no afiliados ¿en algún momento deben pagar algo de la atención o la urgencia es atendida? La urgencia es atendida sin ningún costo si es de urgencia. La ley dice que las urgencias no tienen costo. Alguien las paga pero uno no costa. Digamos que lo que la ley dice que uno debe pagar es cuando va al servicio de urgencia y no es una urgencia. Eso debería ser pagado por la persona que consulta. Pero en Colombia una intoxicación una intoxicación todo lo que produzca urgencia si yo estoy intoxicado me di un golpe en la mano fue una eventualidad fue un accidente eso no tiene ningún costo y eso es urgencia. Pero si yo tengo una enfermedad de hace muchos días y voy al servicio de urgencia y no es catalogado como una urgencia en el servicio eso la ley dice que uno debería pagarlo. Si lo muerde un animal un gato es una urgencia. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque una de las ventajas que tenemos en Cartagena es que nosotros tenemos más de 20 a 30 años sin rabia. Nosotros se considera que Cartagena está erradicada de la rabia. Entonces nosotros con eso tenemos mucho cuidado pero de igual forma toda persona que es mordida por algún animal callejero nosotros preventivamente le colocamos todas las vacunas. Pero Cartagena desde hace 20 a 30 años no tiene un paciente con rabia. Entonces nosotros tenemos erradicada la rabia. Pero vacunamos a todo el que se ha mordido por un perro callejero o un perro desconocido. Voy a aprovechar que usted dice que se ha erradicado la rabia en la ciudad para decir que también erradiquemos la rabia en nuestro corazón sobre todo en estas fiestas de independencia estas fiestas de fin de año para que evitemos tragedias familiares tragedias por riñas o por algún tipo de situación de intolerancia en nuestro barrio en nuestras cuadras llenemos nuestro corazón de cariño amor de afecto con los demás y disfrutemos en paz y sana armonía. Doctor Álvaro le queremos agradecer haber venido haber contado todas estas el plan de emergencia para estas épocas y Dios quiera que lo importante más bien es que no se utilicen. No se debe ser de que no se utilicen. Claro la idea es que nosotros nos preparamos para no atender a ninguno pero si llega alguien lo podemos atender con oportunidad pero no queremos que tengamos lesionados por ningún motivo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.